Se escribe jirafa o jirafa, con G o con J. Bueno, pues te tengo que decir que jirafa con G no existe. Existe jirafa con J y tiene tres acepciones. La primera, un mamífero rumiante africano, que todos conocemos. La segunda, en el ámbito de televisión y cine, hace referencia a un tipo de brazo extendido que permite mover el micrófono. Y la tercera, coloquialmente, se llama a las personas que son delgadas y muy altas. Espero que te haya gustado. Suscríbete y dale like.